Nadie tiene el mismo cuerpo que tú, nadie tiene el mismo horario que tú, nadie tiene las mismas responsabilidades que tú. Tú y tu cuerpo son las únicas que pueden empezar con este hábito que quiero compartir contigo. Hola querida mujer victoriosa, te saludo en este mes de abril donde muchas de nosotras dependiendo de donde vivas ya estamos a punto de celebrar el verano o nos estamos preparando para el verano. Y los estudios reflejan que la mayoría de nosotros dice, la ropa de baño, tiene que quedarme esa ropa de baño. ¿Cuántas veces no hemos empezado esa meta de bajar de peso? Bueno, no iba a hablar de esto, pero si tú quieres ponerte esa meta en la vida de perder algunas libritas, borra esa meta de las libras porque eso es algo que no funciona. Lo que te puedes decir a ti misma es, en tanto tiempo quiero que este vestido me quede o que me quede este pantalón. Es una mejor manera de medirlo, créeme, porque nosotras debido a nuestras hormonas, la sal que comemos, la agua que tomamos o la que no tomamos, la comida que comimos anoche, eso es lo que la balanza dice. Entonces, para una manera saludable de hacerlo, probarte una ropita que te quedaba antes mejor, es una buena manera de inspirarte, tenerla en el clóset ahí y decir, ese vestido rojo, qué bonito que me quede. Yo nunca he usado una ropa de baño, sinceramente, así como un incentivo, pero algunas ropitas sí, las he puesto ahí en el principio del clóset para recordarme, deja de comer muchas tortillas o mucha pan por un mes para que puedas volverte a poner este vestido y te quede bonito como que te quedabas algunos meses. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de, en medio de empezar este verano, esta nueva etapa y queremos estar más saludables, ¿cómo empezamos si existe una montaña de información, una montaña de qué tomo, qué como? Nadie tiene el mismo cuerpo que tú, nadie tiene el mismo horario que tú, nadie tiene las mismas responsabilidades que tú. Tú y tu cuerpo son las únicas personas que pueden empezar con este hábito que quiero compartir contigo. Escribir, así es. Esto es, como siempre te lo digo, si tú quieres progresar, si quieres alcanzar el éxito en diferentes áreas, tienes que ser intencional. Y una manera de ser intencional en esta área es escribir en un calendario, en un calendario, con tus propias manos, nada perfecto, solamente así cuadritos con números. Y en cada uno de esos cuadritos, tú te pones, por ejemplo, el hábito de escribir una palabra al día. Puede ser una sonrisa grande, una sonrisa pequeña, algo que te indique a ti que ese día te sientes victoriosa porque cumpliste con ser más saludable. Nada más, claro que tienes que revisar tus metas inteligentes, ¿no? De Smart Goals, que es el bajó que es. Te hemos hablado aquí en Mujeres Victoriosas, en el libro Mujeres Victoriosas, en el libro Mujeres Victoriosas, Combatiendo en la Ansiedad, te hablo de la importancia de las metas. Pero hoy no quiero hablarte de algo tan grande porque, como te digo, empezar a cumplir algo como cuidar de nosotras mismas puede ser hasta un dolor de cabeza. Y no queremos, yo no quiero que eso sea un dolor de cabeza para ti. Quiero que sea como un sueño que sí puedes cumplir porque te vas a dar una meta. Y el único hábito, el único hábito que te reto a tomar es dibujar ese calendario con las fechas y escribas una palabra, ¿cómo te sientes? Porque cuando tú terminas ese mes y tú ves ese calendario y ves, ¡oh, mira! Tres, cuatro, cinco días del mes puede ser completamente saludable y tú eres la única que vas a saber qué significó eso. Que tomaste tu agüita, que hiciste ejercicio, que tal vez ese día te comiste una ensalada. Nadie puede interpretar tu calendario, tú eres la única que puedes. Pero cuéntame aquí en los comentarios, dale un like, tal vez este mensaje. Compártelo con tus amigas, tus familiares, para que todas nos recordemos a las unas con las otras. Que sí, el verano se viene, que sí, la ropa de baño, los shortsitos, la ropita que nos queremos poner para la playa. Es algo que todas queremos gozar de poder hacer eso. Pero más importante que esto debe ser nuestra salud y de empezar a conocer nuestros cuerpos. Y si tú dibujas ese calendario poniéndote una palabra al día, al final del mes vas a decir, ¡wow! El lunes me sentí de esta manera, el martes me sentí de esta manera, el miércoles... Y lo que tú solo vas a descubrir, ya mis calendarios no son una palabra. Mis calendarios tienen como cuatro palabras. Porque ahí pongo, por ejemplo, me sentí muy bien en este día porque hice ejercicio. En este día no me fue tan bien porque cierta persona no mencionó nada más. Pero me dio malas noticias. Pero el final del año es algo que nadie puede hacer por ti. Nadie puede conocerte a ti misma más de lo que tú debes conocerte. Y empieza con este hábito. Lo comparto contigo porque eso me ha ayudado mucho. Espero que también te ayude a ti. Por favor, comparte este video, danos un like. Quiero ver tus comentarios. ¿Qué otros temas quieres que esté aquí conversando contigo? Bendiciones.